qué es el acné quístico el acné quístico es una forma de presentación de la patología acné no todas las personas que lo padecen lo hacen de la misma manera ni lo sufren con la misma intensidad el acné es un trastorno frecuente en la población consideremos que aproximadamente el 80 por ciento de las personas entre 11 y 30 años pueden sufrirlo la distribución de edades del acné es clara afectando a los más jóvenes aunque hasta los 30 años es la mayor prevalencia la mayoría de los casos son previos a los 20 años de edad dentro de las variedades de presentación del acné tenemos la versión del acné quístico como adelantamos es una forma agresiva con lesiones mucho más notorias que el acné común se considera que existe acné quístico cuando en la piel hay bultos inflamatorios en lugar de los pequeños puntos negros estos bultos duelen y en su inflamación colorean de rojo la piel el lugar preferido por el acné quístico es la cara causa deformaciones de las facciones del rostro afectando el aspecto psicológico de quien lo padece además evoluciona con cicatrices a diferencia del acné común en el acné quístico pueden quedar marcas en la piel del paso de los bultos inflamatorios si bien es el rostro el lugar de presentación habitual también hay casos de acné quístico en el tronco con menor frecuencia aparecen lesiones en los miembros superiores causas de acné quístico el acné quístico aparece por el mismo mecanismo que el acné común es decir las glándulas sebáceas de la piel se tapan y no pueden eliminar su contenido al exterior la función de las glándulas sebáceas es lubricar la piel con producción de grasa y humedecerla si los conductos de expulsión de la grasa al exterior de obstruyen entonces se acumulan bacterias al interior de la glándula lo que determina la agresividad del acné quístico es la característica de las bacterias que anidan en los poros en este caso los microorganismos son los generadores de la inflamación también se ha vinculado al acné quístico con las hormonas un papel importante lo desempeña la testosterona y por ello son más afectados los varones que las mujeres en las mujeres se ha notado que los ciclos menstruales modifican la evolución del acné quístico es por esa razón que aquellas que padecen síndrome de ovario poliquístico están más expuestas se sabe que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienden a ser obesas en la obesidad hay más tejido graso el cual tiene la capacidad de convertir hormonas femeninas en testosterona el aumento de la testosterona en estas mujeres explicaría su asociación al acné quístico grados y niveles de presentación el acné quístico no se manifiesta con los mismos síntomas siempre quienes lo sufren lo pueden padecer de tres grados diferentes leve en esta forma se contabilizan hasta cinco nódulos inflamatorios en la piel afectada puede haber quistes también en número de hasta cinco es una forma agresiva pero bastante manejable por el médico no suele requerir más que tratamiento local con cremas y medidas de cuidado general moderado el acné quístico es moderado con más de 10 lesiones nodulares purulentas pero menos de 20 es una forma que ya requiere el uso de medicamentos por vía oral tiene un alto riesgo de generar cicatrices a futuro severo es la forma más agresiva de todas presentando más de 20 lesiones en todo el cuerpo los nódulos suelen estar inflamados la mayor parte del tiempo y secretan pus duele bastante a la presión y también espontáneamente es una variedad que responde mal a los tratamientos y puede requerir hasta inyecciones de antiinflamatorios locales a veces si el pus es excesivo en cantidad hay que drenarlo con un procedimiento quirúrgico tratamiento del acné quístico fuera del acné quístico leve que puede tratarse con cremas el resto de las presentaciones clínicas requiere fármacos orales o inyectables será un profesional de la salud quien lo determine en cada caso el primer escalón del tratamiento son los antibióticos se intenta con ellos destruir a las bacterias que se alojaron en las glándulas sebáceas de la piel son tratamientos que duran meses inclusive hasta un año el segundo escalón del tratamiento es la espironolactona este fármaco se indica en mujeres con la enfermedad sobre todo aquellas con síndrome de ovario poliquístico la espironolactona reduce la producción de testosterona por parte de las células grasas finalmente el fármaco más efectivo pero restringido a casos particulares es la isotretinoína se consume por vía oral y cuando es efectivo reduce la inflamación liberando los conductos obstruidos de las glándulas sebáceas así que ya sabes que si padeces acné quístico es vital la consulta con un médico o dermatólogo se determinará tu grado de afectación instaurando el tratamiento pertinente es muy importante que no inicies terapias por tu cuenta que puedan empeorar el cuadro en lugar de aliviarlo si te parece que no es posible 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 que no